Si fuera mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar Una que un día fue la alegría de todo aquel sitial Lágrimas vierte, la city herida que tiende a desolar Es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar Ya el quilguero se alejó de aquel frondoso algarro Hasta la mata de fondo daba muestra de dolor La sitiera se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor Es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol Ven, sitiera por favor Anda, ven a mi bollillo Ahí gozaremos de amor Al son del triple y el ruido Soñando, soñando espero Al cariño que yo quiero Soñando, soñando espero Al cariño que yo quiero Porque si ese amor no viene De pena compadre muero Sí, querida Sí, querida No sé qué es lo que me pasa Sí, marina sin señor Al sentir mi desconsuelo Sí, marina como no No sé, no sé qué es lo que me pasa Sí, marina sin señor Al sentir mi desconsuelo No sé, marina como no Si ese amor pronto no llega No sé, marina sin señor Por eso me desespero Sí, querida Sí, querida Sí, querida Se ha marchado Y yo enamorado Lloro por su amor Es para la sitiería Cual si fuera un día Que le falta el sol No sé, pierda Cualno Cualquier